La niña pelogüero Wow, estamos viendo caricaturas con la pelogüero Cuando pierdes el control Cuando te crees peso pluma Cuando te encuentras a Zlatan Como cuando vas al juego de los solos y te encuentras a Zlatan El niño queso Pues así soy, y la queso ¿La queso? La queso porte Cuando vas al gym con tu mamá A ver Jason, hazte para allá que una vez que tu mamá va a p***ar Hazte para allá Cuando te quieren convencer Ven, ven, ven Te voy a dar una paleta, ven Una paletita ¿Quieres una paleta? Ven La niña llevada ¿Qué pasa con uno? ¿Qué c***a de Ailin? Dile c***a C***a Final inesperado Merlina, Merlina, Merlina ¿Eres tú? Sí Cuando te gustan los tamales Lorni, ¿y cómo dice el de los tamales? Tamales ¿Y tamales qué? Tamales c***tos Cuando te emocionas de más Cuando estás coloreando Mamá, ¿de qué coloreas? El niño lavacoches Tállale machín Tállale machín Tállale machín Tállale, tállale Tállale, tállale, tállale bien Cuando te mete en presión Ya me liberé Él creía que se acabó el estrés Hasta que mi hermana pregunta ¿Cuándo andas ambientado? Yo después de una caguama ¡Ay, ay, ay, a la m***a! El niño preocupado Pobrecito De pez ¿Por qué mi amor? Por si te pescado No te come pescado El niño pleitero La niña zombie Estoy pintando a Muriel ¿De qué? De zombie A ver, Muriel Me falta mucho, ¿verdad, mamá? A ver Cuando agarras barrio Si no le estás enseñando A tu hijo El arte de comer taquitos En la calle parado En un pie Fallaste como mexicano Cuando no importa el rival Estábamos jugando Y llegó este niño de la nada Cuando extrañan a tu ex La niña tóxica La niña tóxica Casi no Cuando recoges huevos Si hay huevos Si hay huevos Emily, espérate No se tiran El niño belicón Cuando te delatas Ahí A ver, muédele No, ella no fue A ver, Caleb No, tampoco Está muy grande A ver, tú A ver, tú, tía No A ver, tú, gorda Cuando te enojas Con la piñata Cuando te quedas parado Dale, va a ser polvola Que te sale más barato Dale, va a ser polvola ¡Ay! 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 ¡Se quedó parado! ¡Se quedó parado! Cuando no es su cumpleaños Todo iba tan bien Hasta que Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sea ¿Qué es eso? Cuando te llevan al sushi ¿Y cómo fue tu primera vez Comiendo sushi? Pues Cuando te hacen un gimnasio El niño limpio Cuando te ponen la que te gusta Pop Empieza a sonar El gordo trae el mando ¡Ey! ¡Qué rollo razona! Esperemos les haya gustado bastante este video No olviden seguirnos en Instagram Y en nuestras redes sociales Raza Así es Acuérdense que ya se vienen los cumbiones Para que estén listos Raza Y como ya saben Pórtense bien y ¡Vay!